Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial del equipo de Green Stuff World. Hoy vamos a usar las nuevas Acrylic Inks para crear una base que represente piedras acuáticas. Empezamos con el aerógrafo usando la gama transparente de estas tintas acrílicas. El color es Transparent Turquoise. Aplicamos suavemente moviendo la base y creando una capa muy uniforme de color. Como podéis ver, empezamos desde una base blanca para aprovechar al máximo la potencia de los pigmentos de estas tintas acrílicas. Aplicamos muy suavemente con el aerógrafo funcionando a unos 22 PSI. Las tintas no han sido diluidas y han sido usadas directamente de la botella. Ahora vamos a pasar a otra tinta de la gama transparente, Warm Green. Y vemos que con este color vamos construyendo muy suavemente un tono más oscuro y cálido alrededor del borde de la base. Podéis ver que se aplica alrededor de los bordes y luego giramos la base moviéndola suavemente. Lo hacemos alrededor de todo el exterior de la base. Esto nos permite empezar a aumentar la variación cromática dentro de los colores. No hay nada en el mundo natural que sea de un solo tono. Y nuestro trabajo aquí es emular la naturaleza. Ahora pasamos al color Cold Green. Un color increíble. Veréis lo transparentes que son estas tintas, ya que empezamos a ver como la variación de color comienza a dar un contraste tonal. Nos movemos suavemente alrededor de los bordes y casi permitiendo que solo capture la parte superior de la piedra. Así los huecos han permanecido casi en el blanco de la imprimación. Seguimos trabajando en los tonos de color para obtener aún más contraste. Así que nos movemos suavemente de nuevo. Ahora usamos una mezcla de turquesa transparente que está mezclado 4 a 1 con tinta acrílica negra. Tener cuidado con el negro porque es un pigmento muy denso. Por eso usamos una cantidad muy pequeña. Cuatro partes de turquesa y una de negro. Podemos ver como es una mezcla suave dando un tono de sombra entre las piedras que define rápidamente cada piedra individual. Y así es como creamos esta base con estos colores maravillosos. De forma rápida y en unos minutos podemos tener una base acuática submarina. Estamos seguros que estas nuevas tintas acrílicas te van a entusiasmar. Y este es el resultado final. Suscríbete, dale al like, coméntanos qué te apetece pintar con estas nuevas tintas acrílicas y permanece atento al próximo tutorial de Green Stuff World.